De manera directa y sin escalas, llegó el vuelo inaugural Nueva York-Puerto Vallarta de la aerolínea JetBlue, el primero en su tipo en este destino turístico. Con 190 pasajeros a bordo, más tripulación, el avión aterrizó en el aeropuerto internacional Gustavo Díaz Ordaz, procedente de la terminal aeroportuaria John F. Kennedy, y tras su descenso, los viajeros fueron recibidos con mariachi para sentir de inmediato el fervor mexicano de este destino de playa. Tras realizar el corte inaugural, Cariel Spudel, directora de asociaciones y desarrollo de negocios de JetBlue, habló de la importancia de este vuelo para la aerolínea y, sobre todo, para sus pasajeros que encuentran todo en Puerto Vallarta para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Hoy celebramos nuestra llegada a Puerto Vallarta a través de esta ruta completamente nueva desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, convirtiéndonos en la única aerolínea con esta ruta desde Nueva York hasta Puerto Vallarta. México sigue siendo un destino popular para los turistas de JetBlue y no importa lo que nuestros turistas estén buscando, Puerto Vallarta tienen todo lo que pueden desear para unas vacaciones idílicas, playas impresionantes, una vibrante vida nocturna, aventuras al aire libre, un rico patrimonio cultural y gastronomía de clase mundial. Con esta ruta avanza la posición de liderazgo de JetBlue Latinoamérica y el Caribe, donde tenemos un tercio de nuestras operaciones. El vuelo es el primero de manera directa desde Nueva York hasta Puerto Vallarta y tendrá una frecuencia de cuatro vuelos semanales, por lo que este destino de playa continúa avante en la recuperación económica y mejorando su interconectividad internacional, según destacaron las autoridades aeroportuarias. Señal informativa, Javier Frías. Javier Frías.